Estamos hablando de un compilado de acciones, de medidas de política pública que habría que revertir en caso de que la sentencia fuera desfavorable para el Estado mexicano. Y si no estuviera dispuesta la administración a revertir, a corregir esas acciones, entonces se vería enfrentando aranceles punitivos, no como represalias comerciales. Lo más importante es que sigue, ¿no? Sigue 75 días de consultas en los cuales ambas partes, ambos gobiernos y además Canadá, que se sumó ayer, poco después de la solicitud de Estados Unidos, a la solicitud de consultas. Habrá que ver si logran llegar a un acuerdo las partes. La entrevista con Pedro Ferriz de Conn. Central FM. Equilibrio. Por supuesto que al entrar en este conflicto potencial que tenemos frente a Canadá a los Estados Unidos sobre el tema de las energías, pues tendría que haber, si es que las cosas no se resuelven, para coincidir los tres países, una serie de consecuencias que recibiría México por todas estas acciones. Y por lo mismo le agradezco a Óscar Ocampo, que es coordinador de Energía del Instituto Mexicano para la Competitividad, el que esté conmigo esta mañana. Óscar, buenos días. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Encantado de platicar contigo de tu auditorio esta mañana. Bueno, me imagino que habrás medido algunas de las primeras posibles consecuencias que pudiera tenerse para México en caso de que entráramos en un panel de consecuencias y resuelto. Y en todo ello, ¿qué es lo que en este momento en el INCO se está midiendo? Bueno, en este momento lo más importante es qué sigue, ¿no? Sigue 75 días de consultas en los cuales ambas partes, ambos gobiernos, y además Canadá, que se sumó ayer, poco después de la solicitud de Estados Unidos a la solicitud de consultas. Habrá que ver si logran llegar a un acuerdo a las partes, cosa que se sentó improbable, porque cuando una parte solicita consultas es porque está dispuesta a llegar a la última instancia, que es el establecimiento de un panel. Si se establece el panel, vendrían 150 días para elaborar el reporte preliminar, 30 días más para el reporte final, y después tendríamos una sentencia que muy probablemente sería desfavorable para el Estado mexicano, porque esto es algo que llevamos advirtiendo en el INCO desde hace varios meses, si no es que años, la política energética de esta administración, porque esto es muy importante señalarlo. La solicitud de USTR, la oficina del representante comercial de Estados Unidos, no es por una acción en específico, sino es por una serie de acciones, ¿no?, que pasan por la reforma a la ley de la industria eléctrica, pero también por la revocación de permisos de la CRE y la revocación de permisos de la CENER y acciones regulatorias por parte del SENACE. Así es que estamos hablando de un compilado de acciones, de medidas de política pública, que habría que revertir en caso de que la sentencia fuera desfavorable para el Estado mexicano. Y si no estuviera dispuesta la administración a revertir, a corregir esas acciones, entonces se vería enfrentando aranceles punitivos, como representantes comerciales equivalentes al valor del daño que ocasionaron a los socios comerciales estas prácticas. Y ese monto puede ser muy elevado. USTR en su momento hablaba de 10 mil millones de dólares, pero habrá que ver si ese monto está subestimado o no lo está. Sí, bueno, yo recuerdo que cuando recién regresó el presidente López Obrador de su gira por Washington anunció nuevas inversiones de los Estados Unidos por 40 mil millones de dólares. Pero esa cantidad es la misma que las empresas norteamericanas de energías habían anunciado que ya habían invertido en México y que de alguna manera estaban paralizadas porque había una especie como de intento de expropiación indirecta al impedirle su agilidad productiva a través de esa priorización que las ponía hasta abajo. Yo no veo esas posibles inversiones nuevas de las que habló el presidente. Es una absoluta mentira. Veo esa misma cifra de lo que ya estaba invertido y no sé si en el IMCO piensa en lo mismo. Así es. En su momento, cuando se discute y se aprueba la reforma a la ley de la industria eléctrica, la cifra que maneja el Consejo Coordinador Empresarial sobre la inversión privada total, esto no es solo estadounidense, es también nacional, también española, italiana, francesa, asciende aproximadamente 44 mil millones de dólares. Esa es la inversión total en generación eléctrica privada. Ahora, si nos vamos, por ejemplo, a las cifras de inversión extranjera directa del año pasado en México, en total en la economía mexicana, estamos hablando en el orden de los 31 mil millones de dólares y ese fue un año excepcional, vamos a llamarle, por la capitalización de Aeroméxico y también por la fusión televisión y visión. Así es que es un año extraordinariamente alto en la inversión extranjera en México. Y ahora pensar entonces, con estas dos cifras en mente, pensar que entre 2022 y 2024 vamos a captar 40 mil millones de dólares en inversiones estadounidenses en el sector energético es sencillamente muy complicado de alcanzar y menos con el clima de inversión que hay actualmente en este país, con un regulador que no brinda certeza de largo plazo y con una política pública que pretende favorecer a toda costa a los actores del Estado, vamos a decir, a Petróleos Mexicanos y a Comisión Federal de Electricidad. Ahora, Oscar, la iniciativa privada de los Estados Unidos aplaudió el paso que dio adelante el gobierno de los Estados Unidos al buscar esta serie de consultas para llegar a un panel de controversias. La iniciativa privada mexicana, ¿cómo la ubican ustedes en todo este contexto? Porque finalmente los intereses no solamente atentan en contra de las inversiones, lo acabas de decir, hay inversiones de todas partes, de Europa, de los propios mexicanos, de los Estados Unidos, de Canadá, en diferentes sectores que tienen que ver con la energía y otros, como es el caso de la minería, y otros, como es el caso de la manufactura, hay tantos, ¿no? Pero del lado de México se siente algo que pudiera o tendría forzosamente que ser una postura mucho más dura para decir a un presidente por aquí no, porque no se le ha dicho ni con Dos Bocas, ni con el Tren Maya, ni con el Felipe Ángeles, ni con ninguna de sus políticas, y aquí pareciera que el silencio nos hace cómplices, ¿no? Te diría que una de las principales virtudes de los tratados comerciales internacionales es precisamente que cuenta con esos mecanismos para tomar represalias, que es una parte cuando esa parte no está cumpliendo con sus compromisos plasmados en el tratado, en este caso en el T-MEC, ¿no? Así es que es muy positivo que existan esos mecanismos y que existan estas formas institucionales de corregir o de presionar una parte de corregir el rumbo en caso de que no esté cumpliendo con sus compromisos, ¿no? Y ese es precisamente el caso en este momento del Estado mexicano a partir de la política pública de la actual administración, ¿no? Sí, es complicado. Aunque pareciera mucho tiempo este lapso para llegar a un panel de controversias, estamos en una nueva etapa a partir del día de ayer en nuestra relación con el norte, con Estados Unidos y con Canadá. Esta etapa, independientemente de las secuencias, de los protocolos para observar todo el mecanismo complejo de un tratado comercial de esta magnitud, pienso que de ya la actitud de inversionistas de afuera hacia México y de adentro hacia México ya empieza a ser de escepticismo. Es decir, lo que podría yo temer es que hacia adelante, cuando se anuncien las inversiones extranjeras o propias directas al sector real en México, creo que cada vez van a ir en decrechendo y no en crechendo y pues es un tema de percepción que es realidad. Y eso es algo que se lleva observando desde octubre de 2018 con la cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y con las distintas medidas, no solo en el sector energético, pensemos, por ejemplo, en la cancelación de la cervecería en Mexicali, pensemos en lo que está sucediendo en la Riviera Maya con la empresa de extracción de minerales. Así es que hay una serie de acciones que han ido mermando la confianza de los inversionistas en México y ese es ahorita el principal reto del Estado mexicano, en un momento de recuperación económica pospandemia que los países deberían estar peleando por la inversión. El gran reto de México es que el Estado mexicano demuestre un compromiso creíble con el Estado de Derecho para volverse atractivo para la inversión. Por supuesto que sí, Oscar Ocampo, coordinador de energía del Instituto Mexicano para la Competitividad, como siempre es un placer y escucharte no solamente son frases o pensamientos, es producto de un análisis muy profundo tuyo y de equipos alrededor de ti que nos dan una opinión mucho más consolidada de lo que estamos viendo y tratando de identificar. Te mando un abrazo como siempre y te agradezco tu presencia aquí. Abrazo, Pedro. Un bonito día. También para ti, Oscar Ocampo, IMCO, hablando sobre este tema tan espinoso que no digo a partir de ayer, pero sí en la raya que se pinta el día de ayer sobre lo que ha sido una actitud constante del presidente de México, hoy México está en problemas. Nadie, ningún país es totalmente autónomo, totalmente independiente. Todos dependemos de todos. Esta es una característica de la humanidad en estos tiempos en el siglo XXI. México, bueno, parece que la idea del presidente es hacer de México una isla. Se llama eso aislacionismo. Aislarnos ahora es tanto como pegarnos un tiro, ¿eh? Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Conn. Central FM Equilibrio 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 Equilibrio